Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió, en mis culpas quitará y la entrada me dará. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad, cuando muera bien lo sé, viviré allá con él. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, la Biblia dice así.